Hola para todos mis amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte Moda y Plantas Liliana Muñoz desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali en la República de Colombia y hoy en un nuevo video para ustedes continuamos con la siembra de mis nuevas plantas y hoy vamos a sembrar este hermoso helecho arroz, vamos a iniciar con él vamos a sembrar, a ver si alcanzamos a sembrar todas las que quedaron faltando y miren lo que tengo que hacer, tengo que sacar este cactus que está metido allí en medio no olviden mis amigos de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando haya un nuevo video vamos a comenzar con este helecho arroz y vamos a ver el sustrato que vamos a colocar para ese helecho arroz vamos a colocar tierra de capote que está hecha a base de un poco de cascarilla está hecha de hojarasca y palo descompuesto, esto luego se deja unos tres meses en un recipiente y mire como queda esto es puro palo descompuesto con hojarasca mira como queda y podemos agregarle un poquito de tierra de vivero pero esta vez vamos solamente a utilizar la tierra de capote, la cascarilla de arroz y vamos a utilizar carbón vegetal ¿para qué sirve el carbón vegetal? ya les he dicho que sirve para prevenir los hongos que puedan darle a nuestras plantas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a revolver muy bien esto como siempre les he dicho lo revolvemos muy bien y luego procedemos a sembrar terminando ya de revolver el sustrato, este sustrato recuerden que es tierra de capote y lo revolvemos muy bien, tiene un 70% de tierra de capote y un 30% de cascarilla de arroz y le echado por ahí un 3% de carbón ya sabemos para qué sirve el carbón muy bien, aquí ya tenemos revuelto nuestro sustrato, debe quedar muy compacto miren como queda, queda un sustrato muy suelto, muy bonito, véanlo recuerden que si acaso le vienen alguna lombriz por ahí deben de sacarlo por eso cuando compramos la tierra de vivero o cuando creamos nuestra tierra de capote debemos de examinarla que no tenga lombrices, los parásitos hay que sacarlos muy bien, aquí ya tenemos muy bonita nuestra tierra de capote procedemos a sacar ahora nuestra planta de esta maceta el que viene, colocamos aquí un platoncito y con mucho cuidado vamos a sacar esto que no se nos vaya a dañar las plantitas que hay en ella removemos muy bien y sacamos voy sacando, ya he sacado la matera, ahorita vamos a sacarla no tiene hongo de ninguna clase, está muy sana tiene como una tierra amarillosa que no le es beneficiosa para nada y con mucho cuidado voy a sacar este cactus que es una suculenta por aquí tiene una otra suculenta pero esta no la voy a utilizar voy a sacar el otro cactus que tiene mírenlo y sacamos el helecho revisamos que no tenga parásitos casi me asusto, pensé que esto era una lombriz me asustan las lombrices no tiene parásitos, está muy bien tiene un buen drenaje entonces esto yo lo voy a sembrar en esta matera que tengo aquí colgante mire como le hace juego lo más de bonito entonces lo que hacemos como siempre es llenar colocarle un poco de sustrato abajo y colocar nuestra planta así y luego colocamos nuestra planta voy a aprovechar y con este helecho voy a sembrar el que me dio la señora Rosmira que yo también ya lo había sembrado entonces los voy a sembrar todos dos para que me queden juntos en una sola maceta para no tener dos de ellos tengo ya en la maceta los he colocado todos dos miren que uno es verde y el otro es como blancuzco entonces yo los reparto de tal manera que me queden bien que quede uno para allá y otro para acá para que haga juego miren y ahora si procedo a llenar la maceta con el sustrato y luego voy a remojar recuerde que cada vez que sembramos debemos de apretar la tierra para que compacte al final de llenar la maceta la maceta del sustrato apretamos muy bien ajustamos a veces no lo voy a sacudir porque esto se le cae muy fácil entonces lo que hago es ajustarlo y remojo y así es como ha quedado nuestro lecho sembrado con la tierra de capote mirenlo se va a ver muy bonita luego la combinación recuerden que los helechos se siembran con tierra de capote y palo descompuesto si tenemos así si no nomás le echamos la tierra de capote y la cascarilla de arroz voy a remojarlo para continuar voy a decirles amigos que este helecho de arroz lo pueden colocar ustedes en la sombra o en el sol hay personas que lo tienen también en el sol y se les da muy bien a mi personalmente me gusta tenerlo a media sombra o en la sombra continuamos con la siembra y vamos a sembrar este hermoso que yo les había dicho a ustedes que era un geranio pero resulta que una suscriptora me dijo que él se llamaba era farfugium japonicum o sea que no es un un geranio sino un farfugium tiene las hojas sucias ahora que ya lo siembran lo voy a limpiar y miren como queda de brillante entonces vamos a sacarlo este también lo voy a sembrar en tierra de capote en el mismo sustrato que hemos preparado para nuestro helecho y aquí también tengo que sacar esta calatea que está por aquí mírenla entonces voy a hacer lo mismo voy a sacarle voy a revisar el sustrato que no tenga hongos sacado de la maceta donde venía miren está bien enraizado con mucho cuidado voy a azafar el sustrato para quitarle todas estas raíces y lograr sacar la calatea sin dañarle y quitarle todas esas hojitas que tiene dañadas voy a limpiarlo muy bien aquí estoy en un dilema porque he logrado sacarle estas dos calateas mírenlas pero vemos que aquí en medio tiene otra y está bien agarrada mírenla acá dentro y me da a pesar sacarla porque al sacarla ella dañaría la otra planta también o la dañaría ella entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar hojas que estén dañadas de él y lo voy a sembrar tal cual está voy a sembrar en esta maceta roja también casi la mayoría de las que he comprado son rojas miren el juego que hace muy bonito entonces hacemos lo mismo ponemos sustrato colocamos sustrato y la colocamos a ella que quede muy centrada aquí nos hace falta un poquito de sustrato tenemos que mirar que no quede tan profunda ahí está bien la centramos y comenzamos a llenar y es como ha quedado nuestro farfugión sembrado ya en su maceta y he aprovechado y he sembrado también la calatea que saqué la que logré sacar en esta pequeña maceta para que prenda ya cuando esté más grandecita la pongo una matera más bonita aprovechar este mismo sustrato y vamos a sembrar este caladium mirenlo es un caladium muy bonito en este momento no recuerdo su nombre pero lo vamos a sembrar con el mismo sustrato lo voy a sacar de aquí para examinarlo que no tenga parásitos la tierra a limpiar su raíz y así hacemos el mismo procedimiento no olviden mis amigos de suscribirse al canal y de activar la campanita y también no olviden de seguir el canal de mi hijo Javes Nahum y de suscribirse a él y dar like bueno este está muy bonito me da pesar dañarle la raíz porque estos a mí casi no se me dan entonces lo voy a sembrar voy a sacarle un poquitico solamente como para que despegue y lo voy a sembrar casi tal cual como viene porque tiene le veo varios hijitos no voy a molestarle tanto la raíz solamente la voy a dejar así como para que despegue un poquito y voy a sembrar no tiene ningún parásito no tiene bichos ni nada de eso miren como está la raíz están perfectamente entonces la voy a sembrar también en esta materia y es como ha quedado nuestro hermoso caladion sembrado si yo quiero le puedo colocar aquí alguna tranquita como para que pare esto a que no saben por qué se creció de esta manera desde que hace que lo traje que ustedes vieron en el anterior video porque él estaba buscando el sol entonces mire como se me alargó este el caladion no es de tanta sombra él le requiere más un poquito de sol requiere de un poquito más de sol filtrado cuando lo tenemos en la sombra él se crece así se alarga demasiado y no se frondosea cuando le da un poquito más el sol entonces le salen muchas más ramos entonces este caladion lo podemos tener en el sol o con sol filtrado y el farfugio que acabamos de sembrar este es de media sombra y continuamos con la siembra de nuestras plantas vamos con la siembra de este hermoso jade mire es un jade colgante mirenlo como es vamos a sembrarlo voy a aprovechar que todavía me quedó tierra de capote y voy a sembrarlo en este mismo sustrato con tierra de capote si ustedes tienen una tierra tienen piedrilla o arena de río también le pueden colocar yo en este momento lo voy a sembrar con tierra de capote con cascarilla de arroz y carbón entonces voy a colocarle también una maceta roja para que resalte bien bonito vamos terminando de sembrar ya lo he puesto ya lo he examinado y continuamos llenando la maceta del sustrato así es como ha quedado nuestro jade colgante miren como se ve de hermoso los jades son de sol o de media sombra donde ustedes lo quieran colocar pero no lo van a colocar a plena sombra porque se les muere entonces así es como ha quedado nuestro jade vamos con la siembra de estas hermosas golosinias mirenlas como están de hermosas para ellas necesitamos un sustrato totalmente diferente y esta está hecho a a base de tierra de capote tierra de vivero tierra negra y cascarilla de arroz y por supuesto un poco de carbón vegetal recuerden para las siguientes plantas que vamos a sembrar vamos a utilizar tierra de capote tierra de vivero o tierra negra y cascarilla de arroz que es lo que vamos a hacer vamos a mezclar muy bien muy bien que todo quede bien compacto que no vaya a quedar solamente por un lado cascarilla de arroz porque la planta se le moriría por ese lado donde quede solamente cascarilla de arroz porque le entraría mucho aire a la raíz entonces por eso es necesario mezclar muy bien todo este sustrato recuerden que es tierra de capote tierra de capote es un 50% un 30% de tierra negra y un 20% de cascarilla de arroz y miren como ha quedado este sustrato de hermoso y muy suelto mirenlo recuerden que cada planta según su especie tiene su propio sustrato como les decía hay mucha gente que utiliza un solo sustrato para todo a mi no me gusta porque así las plantas casi no duran cuando ponemos el sustrato que cada una requiere las plantas duran mucho más entonces aquí tenemos preparado el sustrato para las siguientes plantas miren como ha quedado un sustrato muy suelto con mucho drenaje con mucha vitamina porque la tierra de capote hace que no tengamos que fertilizar nuestras plantas a cada rato entonces procedemos a la siembra con esta glucinia roja con mucho cuidado miren la cantidad de flores que va a dar con mucho cuidado la vamos a sacar vamos a ver con que sorpresa nos vamos a encontrar está muy sana mirenla está bien sanita entonces lo que yo voy a hacer es que como siempre voy a desbaratar todo esto y la voy a colocar en esta maceta miren como va recuerden que hay que desbaratarle todo esto no lo voy a hacer ya ustedes ya lo saben este paso entonces vamos a avanzar así es como ha quedado nuestra hermosa glucinia sembrada las glucinia son de muchísima luz solar yo la tengo donde le da el sol filtrado y miren como están de hermosas las glucinia los cuidados son muy sencillos hay que mantenerla primero que todo con el sustrato que ya les he explicado segundo regarlas día de por medio ponerlas en un lugar que le dé bastante luz solar o sol filtrado esos son los cuidados que hay que tener con ella y ella tiene algo muy importante y es que de repente cuando ya le acaban todas las flores se comienza a marchitar la planta se comienza a morir pero ellas son de una papita abajo ellas tienen una papita no tienen tanta raíz sino una papita entonces las dejamos allí que ya vuelven a retoñar nuevamente entonces continuamos con la siembra de la siguiente glucinia vamos a hacer lo mismo aflojamos sacamos miramos su raíz mirenla y hacemos el mismo procedimiento sacamos muy bien vamos a adelantar porque pues como les he explicado ya ustedes saben este paso así es como ha quedado nuestra glucinia ya sembrada mirenlas como han quedado de hermosas otro dato curioso de ellas es que no se le pueden mojar las hojas porque se daña la planta miren que belleza como han quedado y recuerden que si ustedes ya ven que su glucinia le ha acabado la floración después de que termine de florecer todo esto que tiene ellas comienza a morirse la planta pero no se preocupen porque abajo en la raíz ella tiene una papita y eso comienza retoñar nuevamente recuerden que se debe de regar dos veces día de por medio para que no se pudra ya que ya tiene una papita continuamos con la siembra de nuestras plantas y vamos a sembrar en esta maceta colgante voy a sembrar estos hermosos pudores miren el color que es este este ya le van a abrir sus flores recuerden que este era rojo los voy a sembrar juntos aprovechar la maceta aunque ellos se llenan muy rápido y en el mismo sustrato que habíamos preparado para nuestras glucinias que era a base de tierra de capote tierra negra castrilla de arroz y carbón hacemos lo mismo llenamos echamos en el en nuestra maceta echamos sustrato y sacamos de la bolsa nuestros pudores y los colocamos allí entonces vamos a ver que sorpresa tiene este pongamos nuestro platón que no me gusta revolver la tierra que viene miren entonces hacemos lo mismo desbaratamos aunque esta está muy sana esta tierra está sanita miren pero entonces hay que remover la raíz para que compenetre muy bien el nuevo sustrato porque si sembramos solamente así el plaquetón que viene entonces no va a dar mucho rendimiento y la planta se va a estancar ya la he quitado miren la cantidad que le he sacado entonces procedemos a sembrar y así hacemos con la otra colocado estoy terminando de llenar muy bien y luego lo que hacemos es que remojamos el sustrato sin ir a mojar las hojas porque es lo mismo que las glucinias no se le pueden mojar las hojas porque se ponen amarillas y comienza a dañarse entonces esta es una planta estos pudores o petunias como le llaman en otros países son completamente de sol hay gente que a veces viene aquí y dicen por qué me florecen tanto y es porque yo los mantengo en el sol entonces muchos me dicen que los mantienen en la sombra y ellos en la sombra no florecen se ponen amarillos para poder que florezcan las petunias o estos pudores como le llamamos nosotros acá se deben de tener completamente en el sol y así es como ha quedado nuestros pudores sembrados mirenlos decirles a los pudores hay que darles un buen riego todos los días esos pudores se deben de regar todos los días ya que mantienen a completo sol entonces imagínense si estamos todo el día en el sol necesitamos hidratarnos entonces por eso en las mañanas lo regamos muy bien miren con lo que vamos a continuar con esta hermosa begonia la vamos a acelerar en esta maceta roja miren la combinación tan bonita y hacemos lo mismo la sacamos de allí miren el envasecito que trae las begonias no necesitan un envase tan grande ni con la boca tan ancha verdad miren aquí como está aquí lleva mucho tiempo en esta matera yo la voy a acender en este con un poquito más ampliecita vamos a sacarla a mirar cómo está el sustrato solamente le voy a remover un poquito la raíz a removerla un poquito como ya lo he hecho con las otras como para que compacte está muy bien no tiene tanta no está tan mal tiene muy poquita raíz entonces no lo voy a quitar más porque se me puede dañar voy a echar sustrato en mi recipiente si podemos observar bien esta maceta es muy honda para ella pero en este momentico no cuento con una más que no tenga tanta profundidad voy a buscar a ver que me encuentro conseguí esta que es un poco más menos profunda miren la diferencia entonces voy a sembrar la mejor aquí porque realmente ya no necesito tanta profundidad ellas casi no son de abundante raíz entonces lleno mi maceta y la colocamos ahí yo podía hacer una división de ella porque ellas se reproducen por división pero la voy a dejar simplemente así y voy a terminar de llenar y luego voy a mojar y es como ha quedado mi hermosa begonia sembrada estas begonias son de media sombra también y se deben de regar todos los días como tiene un buen drenaje no hay problema de que la reguemos todos los días miren como ha quedado de hermosa después le diré el nombre de esta begonia ahorita no la recuerdo se parece a la masae pero no es y continuamos con la siembra de nuestras plantas amigos vamos a continuar con la siembra de esta corona miren que hermosura miren el tono de esa flor como es y es de la gigante de la flor gigante de la hoja gigante mírenla entonces vamos a aprovechar la maceta en la que íbamos a sembrar la begonia hace juego con las flores ya le tenemos el sustrato aquí y este le vamos a colocar el mismo sustrato que hemos venido colocándole a las que hemos sembrado anteriormente tenemos que tener mucho cuidado porque ya tiene espinas entonces hacemos lo mismo la sacamos de allí con mucho cuidado de no irnos a chuzar ahora en este paso lo voy a adelantar porque de pronto me chuzo entonces ya se las voy a mostrar cuando ya la haya sacado he sacado esta corona miren el sustrato que tiene yo voy a aprovechar este esta si aquí mismo la voy a desmoronar mírenla y la voy a sembrar pensé que era una lombriz que tenía allí pero no entonces voy a continuar voy a ponerla voy a centrarla bien y me chuse entonces la voy a wow chusa bueno hay que tener mucho cuidado con ello continuamos llenando la maceta con nuestro sustrato que ya tenemos listo y lo que hacemos luego es regar si usted estas coronas son muy agradecidas las mías están muy grandotas bastante grandes ellas son muy agradecidas a ellas les cae bien cualquier sustrato donde usted las coloque la diferencia de ellas para que se mantengan bien bonitas y florecidas es el riego que le damos nosotros no podemos regar esas plantas todos los días porque se nos van a podrir porque ya son como las suculentas estas son plantas de desierto entonces no se pueden regar a diario hay que remojarlas unas dos o tres veces a la semana y las coronas son de pleno sol ese es el dato curioso de ellas para que mantengan bien florecidas hay que regarlas dos o tres veces a la semana y mantenerlas a pleno sol y tarán mire como ha quedado nuestra hermosa corona aquí sembrada me han preguntado mucho que si tengo coronas para la venta en este momentico no y algo que quería aclararles porque a veces vienen aquí para que le vendan y recuerden que yo no tengo vivero esto no es un vivero son las plantas las cuales yo cultivo porque me gustan pero si alguno de ustedes desea una planta yo con mucho gusto se la puedo vender pero no se la puedo vender a precio de vivero porque mire todo el trabajo que ya tienen los sustratos que yo le coloco las materas que le pongo entonces usted viene a llevar una planta y ya es para que la pongan a lucir en su casa en el vivero la van a encontrar un poco más económica pero ustedes tienen que comprar la tierra tienen que comprar el capote tienen que comprar la cascarilla tienen que comprar la maceta tienen que sembrarla y de ahí para allá el cuido a ver si se le da mientras que si usted viene acá a llevar una una planta ya la planta está totalmente lista solamente para que la pongan en el lugar que ustedes la desean por eso es que la encuentran un poco más costosa y muchos se les hace caro una planta entonces por eso es les quería les quería aclarar eso por si alguno otro quiere venir a comprar las plantas recuerden que no va a encontrar precio de vivero son un poquito más costosas muy bien mis amigos eso es lo que quería aclararles mírenla qué belleza y continuamos con la siembra miren esta bellezura me dijeron que yo no sabía el nombre de ella y me dijeron que era un calanchoe me disculpan las manos mírenla ya está floreando realmente la flor no es tan graciosa pero la planta en sí es muy bonita miren cómo es voy a aprovechar esta materita pequeñita y la voy a sembrar allí entonces la voy a sembrar con este mismo sustrato pero ella es de como es una suculenta ella es se le puede agregar roca roca muerta y ponerle también para que tenga un buen drenaje un mejor desarrollo darles algo miren esto que ustedes ven así es porque han dado una babosa por ahí porque ellas miren están comida es porque tal vez en el vivero había alguna babosa miren todo esto es babas de la babosa entonces miren ella es muy dada a esos bichitos entonces yo después ahora que ya la siembre la voy a fumigar voy a quitar este sustrato y la voy a sembrar en esta macetica voy a adelantar el paso porque ya ustedes ya lo saben cómo es cómo ha quedado nuestra hermosa suculenta en esta maceta miren la diferencia recuerden que las suculentas no se pueden sembrar en materas más anchas de las que vienen por ejemplo esa trae miren ese diámetro que tiene y miren el diámetro de esta solamente hay que agregarle unos 2 o 3 centímetros más de la que traía esta suculenta no puede en una maceta que tenga la boca más grande porque va a retener mucha más agua entonces se nos puede morir entonces ese es el secreto de la siembra de las suculentas y el sustrato que le colocamos verdad las suculentas se deben de regar esta por ejemplo yo la he venido regando día de por medio y le ha ido muy bien ya hace varios días que las tengo la tenía allí y miren cómo está de hermosa no me queda faltando sino los 2 calanchoes recuerden que eran 3 ya vendí 1 me quedan 2 calanchoes se los voy a mostrar cómo están recuerdan que los calanchoes era este amarillo miren como ya va abriendo su flor era este rojo y era uno rosado pues muy bien el rosado ya lo vendí y qué pasa con estos calanchoes no lo voy a sembrar en esta ocasión porque hice mal la cuenta y me faltaron las 2 materas de este calanchoes a esos calanchoes y resulta que las que tengo allí ya son demasiado grandes las que les mostraba al principio mirenlas son demasiado grandes para ellas miren cómo quedarían entonces quedan perdidas demasiada tierra entonces si yo las pongo en una maceta así tan grande qué es lo que pasa va a retener mucha humedad y se me va a podrir los calanchoes porque ellos no son de tanta agua los calanchoes se deben de regar una vez a la semana y son de sol filtrado que le de buena luz solar tampoco directo al sol porque se van a poner feos tampoco en la sombra porque su hoja se va a poner blandita ellos son de media sombra con bastante luz solar entonces les quedo debiendo el trasplante de estos 2 calanchoes muy bien mis amigos y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado ya hemos terminado con la siembra de nuestras plantas en este día espero que les haya gustado y si les ha gustado espero que me den un like y espero los comentarios y yo poco a poco les iré respondiendo espero que sigan cultivando sus plantas se sigan haciendo a mucho más de las que ya tienen verdad si tienen espacio para tenerlas y hasta un próximo video no olviden de suscribirse en los que no lo han hecho y colocar dedito arriba también suscribirse al canal de mi hijo Javes Nahum y colocar like hasta la próxima mis amigos chau